En el año 2010 iniciaron las conversaciones para un tratado de libre comercio entre Corea del Sur y Centroamérica. En el 2017 aún no se concretó nada y ahora aún hay divergencias en las opiniones. AGEXPORT, Cámara de Comercio, Cámara del Agro, ASAS, WAN, ACAFE y la Cámara de Comercio guatemalteco-coreana manifestaron la urgencia de firmar un tratado de libre comercio con Corea del Sur para no quedar rezagado respecto a otros países y fuera de oportunidades y competitividad. Corea del Sur representa una puerta de entrada estratégica para todas las exportaciones guatemaltecas. De los 11 mil millones de dólares que exportamos al mundo, más del 40% corresponde a productos agropecuarios y en la mayoría de los distintos países de destino, más del 80% corresponde a productos agropecuarios. Corea es un importante mercado para entrar a todos los mercados asiáticos y Guatemala ha representado cerca del 90% de las exportaciones totales hacia ese mercado por parte de Centroamérica. Sin embargo, la Cámara de Industria indicó que consideran que el tratado es desfavorable para la industria guatemalteca, aunque beneficia a otros sectores y que en este tipo de tratados debe prevalecer el buscar el beneficio del país en general y no sacrificar un sector para beneficio de otro. Por una Guatemala en Paz, Ligia Herrera, en Cámara José Orellana.